¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Juan Rodríguez Cantillana y pertenezco a la directiva de la agrupación cultural musical Sexta Legión de acá de Rancagua. Mira, esta iniciativa nace a raíz de que en el año 2000, ¿cierto? O 97 aproximadamente, nosotros hacemos una banda de black metal que sumamente contempla lo que es el underground. Y empezamos a generar nosotros mismos nuestro propio evento, ¿cierto? En diferentes bares de acá de Rancagua, en Graneros. Y bueno, obviamente había que tener un sonido, ¿cierto? Siempre la banda te va exigiendo un poco más. Y armamos Sexta Legión. En el 2012 recién nosotros logramos armarnos así como personalidad jurídica, de forma seria, ¿cierto? Y empezar a golpear puertas. Es decir, ya nosotros ya teníamos un currículum, ¿cierto? Que era de varios años atrás, de décadas. Y nosotros a través de esto también queremos darle, como te dijera, el mismo impulso, que a lo mejor nosotros no lo tuvimos de otros músicos. Pero aquí respetando, ¿cierto? Lo que es la escena underground. Porque hay grandes bandas de rock y de metal aquí en Rancagua. Bandas que han podido salir fuera de Chile. Tienen grandes discos, ¿cierto? Videoclips. Por decir, tenía un morgue. Lleva 32 años tocando acá en Rancagua. La banda a la cual yo pertenezco ya vamos a cumplir 22 años tocando. Claro, o sea, te corre por las venas. Sí, estamos claros. Acá nosotros con Sexta Legión y con Diecidad igual lo llevamos de la mano. Nosotros nos acostamos, decimos, pensando en qué podemos hacer para el otro día. Y nos levantamos, nos desayunamos, diciendo, puta, surge esta idea, ¿no? Y eso es todos los días. O sea, no es que por un fin de semana, no. Eso es todos los días. Entonces, cada vez, como te digo, vamos creando una seriedad por parte de la autoridad, ¿cierto? Por parte de otras agrupaciones. Y nos ven que sí, que trabajamos serio, que realmente estamos comprometidos con lo que estamos haciendo. Claro, el llamado Sexta Legión, que se generó, obviamente, como te digo, sin recursos, involucrando a Altos Band y después ya presentando subvenciones. Ya cuando nos vimos con esta directiva bien armada, ¿cierto? La proximidad jurídica y toda la burocracia de papeleo. Pero hay que ser que, sin fin de papeles, logramos ya ajustar por recursos y hacer, por ejemplo, festivales del Sexta Legión en el Parque Comunal, que ya lo hemos hecho tres veces, con subvenciones también, eventos chicos, que hay otro evento que se llama Legiones del Metal. Y bueno, y ahora llegó la pandemia, ¿cierto? Y por falta de espacio, estamos ahora acá, ¿cierto? En el Teatro San Martín, que nos abrió las puertas para poder trabajar en pandemia. Acá se hicieron dos eventos pandémicos, ¿cierto? En Legiones del Metal y resultó todo un éxito. Fue grabado sin público, ¿cierto? Fue súper extraño, porque no habíamos pasado nunca por una pandemia tan grande, ¿cierto? Y bueno, y fue bien, o sea, se va a llevarnos todos, yo creo que si rompamos todos por el mismo lado, se generan buenas cosas. Por eso se han hecho estos grandes festivales y nosotros siempre destacando a ciertas bandas, colocándolas, cierto, a la que graba más en el año, o sea, a la que tiene más cuestiones audiovisuales, video y eso. Si, igual se han visto bandas de cabros jóvenes, que siempre están nosotros llamándolos y si hacen una tocata, invítennos, es por la producción, ¿cachai? De repente los cabros no están ni ahí, que se les pague, entonces la idea es que se les pague a los músicos porque al final es arte, es cultura y debiera ser así, pero muchas veces no se puede, porque generar recursos de una entrada, pagarle a todas las bandas es bien complicado, que si tenemos algún evento nos lo hagamos tocar porque les interesa, nos preocupamos nosotros del primer detalle, como digo, de hacer reuniones, para que estén todos claros y hasta el último instante del evento, con buena producción, su buena atención también a los músicos, todo ordenado y hacernos responsables también, si pasa algo antes, durante o después del evento. Y ahora por ejemplo el 18 de diciembre del 2021, día sábado se va a hacer un evento donde va a tocar Goesia, una banda de black metal bien importante con Luisa Morano que siempre ha ganado su bandera en alto, lo que es con el black metal, viene haciendo black metal, ha tenido varias bandas, pero nunca perdió la consecuencia del estilo, ya va a estar Slicer, una banda de trash metal de unos cabros que salieron hace poco y la están llevando, la están rompiendo lo que este año. Está Lethargy, va a estar High Caligula, una banda que viene afuera, de Valparaíso, y está Diecidad es la banda a la cual pertenecemos los miembros de sexta legión. Es el que se viene el 18, el 18 de diciembre acá en el teatro. Ya así que los dejamos todos invitados, agradecemos a los auspicios que siempre están ahí apoyándonos también, aparte como el teatro que es la Casa del Músico, Metal Poleras, Culto 13, Headbargy en Rancagua que es una página, y Andrés también que está calibrando instrumentos también ahora nos está apoyando con su auspicio, ya para poder generar recursos al teatro. Rancagua TV, agradecido también por el apoyo de ustedes, cierto, que sirve bastante medio de difusión en estos momentos. Así que gracias y todo invitado a la Sexta Legión el 18 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.